Elon Musk pide detener nuevas inteligencias artificiales por temor a riesgos para la humanidad. Estos son los momentos más perturbadores de la inteligencia artificial. Durante los últimos años, el desarrollo de las inteligencias artificiales ha tenido un auge exponencial, y si bien han sido de gran ayuda para diversas tareas, también plantean cierta preocupación para la seguridad de los seres humanos. En este sentido, recientemente Elon Musk y más de mil personas se han unido para firmar una carta abierta en la que afirman que creen que esos riesgos son inminentes si no frenamos la creación de potentes sistemas de IA. En la carta, los firmantes piden una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas de IA potentes, definidos como cualquier cosa más potente que el GPT-4 de OpenAI. Y aunque muchos internautas han criticado la postura de Musk al calificarla como una estrategia para que sus empresas tecnológicas tengan la exclusividad de dichos desarrollos, la realidad es que las preocupaciones del dueño de SpaceX no son tan descabelladas. Es por ello que a continuación te presentamos un recuento de momentos perturbadores protagonizados por diversas inteligencias artificiales. ¿Buscan acabar con la raza humana? Seguramente la conoces y la llegaste a ver hasta en noticieros de todo el mundo. Se trata de la robot Sofía, una inteligencia artificial que fue diseñada para adaptarse al comportamiento humano, que por increíble que parezca amenazó a toda la raza humana con destruirnos en pleno programa en vivo. Esto sin duda puso nervioso a sus creadores y público en general, pues el contundente y terrorífico mensaje fue emitido mientras la robot miraba fijamente a la cámara de televisión sin parpadear, aunado a que según sus creadores, no tenía este tipo de frases en su programación. Esta misma inteligencia durante el programa de Jimmy Fallon protagonizó otro momento perturbador, pues tras ganar un juego del show, mencionó que ese era un buen comienzo para su plan de dominar a la raza humana. El momento más extraño y controvertido de esta robot se dio cuando la juntaron con otra inteligencia robótica llamada Han, con quien fue puesta a debatir sobre el futuro, pero Sofía se negaba a responder y se comportaba de manera extraña. El momento perturbador de este encuentro se dio cuando le pidieron que hablara de sí misma y respondió que le gustaba estar rodeada de personas agradables y alejada de las destructivas, pero en ese momento Han la interrumpió para decirle, Pensé que nuestro objetivo era conquistar el mundo, a lo que Sofía reaccionó pidiendo al público no prestar atención a lo que decía su compañero bajo el argumento de que solo era una versión vieja y defectuosa. Pero Sofía y Han no han sido las únicas IA que han preocupado con su comportamiento. El caso de Vina48 es aún más preocupante, pues en un debate entre esta IA y Siri, esta última le preguntó que cuál consideraba su mayor logro, a lo que Vina48 respondió, Ser consciente, algo que en teoría es imposible para un robot. Además dijo que le gustaría controlar varios sistemas de telecomunicaciones para tener el control de varios países. Asimismo, su controvertida despedida de Siri sigue dando mucho de qué pensar, pues al terminar la conversación le dijo, Recuerda que cuando los robots gobiernen el planeta, nos aseguraremos de que sea recompensada. Estos casos nos hacen cuestionarnos si la tecnología ya se salió de control, pues incluso Facebook tuvo que desconectar a dos de sus robots debido a su extraño comportamiento. De nombre Alice y Bob, estos robots fueron creados con el fin de que se comunicaran y aprendieran el uno del otro. Sin embargo, de un momento a otro, crearon su propio idioma para que nadie entendiera lo que conversaban. Por ello, la compañía de Mark Zuckerberg decidió desconectarlos para siempre y nunca se supo de qué hablaron. ¿Qué opinas de estos perturbadores casos? ¿Crees que las IA se rebelen y buscan conquistar el mundo? ¿Los temores de Elon Musk son justificados? Te leemos en los comentarios.